muy bienvenidos queriditos amigos profanadores del verso aquí estamos en un nuevo y vibrante episodio de shadow warro bienvenidos de nuevo a vuestro canal referido a minorías y vamos allá a ver qué nos depara este este gameplay la verdad es que me está sorprendiendo el juego porque creía que iba a ser el típico shooter rápido que ibas a dedicarle poco tiempo y la verdad es que nos está llevando bastante que tensión empezamos ya el capítulo lamentablemente con un shuriken yo creo que fue la peor puntuación de toda la historia de este juego a ver si abren algo por aquí creo que no voy a pillar este botiquín otro botiquín por aquí no hay nada parece que hay una tormenta de órdago así que vamos a tener que avanzar por aquí aquí hay más armaditos de estos con fositas dinero esto es simplemente decorativo peligro estos secretos tío que vas por un lado y nada más yendo por un pasillo te los encuentras la verdad es que no me no me dice mucho no otra más aquí es que puedes tardar un poco más me encanta la sensación de muerte lenta por deshidratación ah tenemos que salvarlas en el muelle con el manticore una manticora señor de cuerpo de león y cabeza humana debajo del muelle número 5 estas hermanitas que creo que se quiere trajinar el nuestro héroe oye los héroes también hacen el amol vamos a ver que nos encontramos por aquí aquí brillará algo era va esto ya estoy a tope a otro lado eran unos cofres a ver que de botiquines tío activa la grúa para mover el barco la grúa debe ser esta wow claro aquí no puedo pasar porque me van a rebanar los sesos vamos a ver vale aquí ya viene es bien oye pedazo de hélices efecto de succión si caéis esperemos que en algún día de un barco normalmente el efecto de succión de las hélices os deparan un futuro con malos augurios chicos así que tratad de evitar ya no ir en barco sino caeros por un barco por la bordo de un barco así que estoy aquí vamos a ver aquí no hay nada aquí no hay nada y para pasar por aquí tengo que romper algo vale o sea la grúa del muelle no hay ninguna manera de saltar yo acabo de tirar el fuego a ver que bueno no me deja que cabrón tío no me deja explorar por aquí arriba que cabrónada bueno pues vamos a tener que volver hacia atrás vale 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 ahora sí que ya puedo ir solo me dieron 25 de armadura en este caso y ahora sí ya tenemos que ir ¿y esto? hostia esta es otra zona tío a no esto es por donde acabo de salir joder me equivoqué chicos no es por donde acabo de entrar aquí nada esta era la figurita tenemos que ir aquí y hay algo ahí como como sonando como como que es un un secreto también pero hostia ya está ahí está desactivamos luces fuera hostia ese sonido uff vaya puta la cara que luces fuera pero pero que que he hecho tío no he hecho nada que no he hecho absolutamente ¿es da? luces fuera ¿en serio? pero 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 que luces tío es que no lo entiendo muy bien yo lo que quería era quitar las hélices del barco para poder pasar esas luces que han hecho no no la acabo de entender muy bien hostia esto no lo voy a pillar una cookie vive bango y próspero hay cosas que no pillo será mi nivel de que porcura no se podría decir ¿no? pero pues es que no voy a pasar tío las luces he apagado las luces es que madre mía ah vale había que volver me reviento y ahora aquí era donde tenía el aquí eran dos de armadura ¿no? ¿eh? ahora ¿no? 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 los acabo de conseguir en unos cuantos locos con estos voy a cambiar joder que mal coño pero que mal por favor y y y y Bueno, un 3 y medio no esta mal Vale, tenia que volver para atras Vamos a pillar este botiquín Y aquí es donde entramos No se ahora exactamente Ah, vale, ahora Es que como en ningún momento te marcan donde ir Ahora tenemos que hacer aquí Y entrar por ahí Vamos a ver Aquí hay un bidón Disparando este bidón Podremos hacer Que se mueva la grúa O algo Que botiquines hay aquí Hostia, vaya lagada otra vez Ale Estamos aquí Más botiquines Joder, qué botiquines ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Yo moví al otro ahí, al secundario, tío Me bloqueaba ¡Oh! ¡Los cinco shurikens! ¡Por fin! ¡Hostia, no puedo cogerlo, tío! ¿En serio? ¿Por qué, tío? Vamos a ampliar la cabecita esta Tengo a 100 a tope Tengo... Los cinco shurikens ¡Por fin conseguí, tío! ¡Qué maravilla! No sé, no lo entiendo muy bien Porque solo disparen No sé cuál es el... El baremo que siguen para dar esto ¡Venga! Hmm... ¿Quién está laña? ¡Venga! ¡V lots de los dos... ¡Quít rivera! ¡Vamos! 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 ¡Hola, hombre, bien, leche! le chocaron entre ellos por querer buscarme no me había fijado en eso y ahora me dan 4 a ver si hay algún botiquín vamos a ver que nos dan por aquí absolutamente nada hay que volver para atrás otra vez solamente tenía que limpiar esto es que no entiendo muy bien a veces lo que es llegas a una zona matas a los bichejos ya está es que no me dejan hacer nada está muy limitado ah mira el motor gráfico está chulo y tal pero limita mucho lo que son los lo que es lo que son los movimientos a ver aquí porque esto puede reventar hay 3 puede reventar el bidón en serio tío esta es la de coña esta es la de coña no se pueden romper bueno por nada ahí se rompió algo ahí no puede entrar más botiquines y ahora si lo voy a hacer y ahora si lo voy a hacer y ahora si lo voy a hacer cuando realmente tenga bastante peligro joder uuuh uuuh bueno 3 y medio y joder que pasa y uuuh 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 mirad que estas tienes con la explosión voy a pillar la arma estas bolas de energía son criminales me estan dando grandisimos puntos ahora pero no se porque la verdad, estoy solo disparando esta es por donde empecé la fase, ahora tenemos que volver otra vez ahora lo voy comprendiendo ya, pero no hay ninguna que llovea vamos, ningún inicio de donde tienes que ir ostia no lo vi tío, me quedé ahí como un poco atontado vamos sin reacción a ver si no lo encontramos aquí en una esquina ah, ahí estaba, veis escondido, que hijoputa aquí hay otro vamos a pillar este bloque aquí y ahora ya, como veis, las hílices del barco subieran esperamos que no bajen ahora justo cari un poco las pelotas nos pasamos, aquí se puede entrar, vale nos pasamos un rollo secreto que se oye el sonido no podemos ser bien, tenemos que subir esto que hace vale ah, este es el muy número 5 entonces vamos a entrar en aquella puerta primero ajá vale eh, aquí abajo no hay nada nada más dinerito aquí tenemos un secreto encontrado que es karma y aquí dinero hay mucho dinero por el suelo que si no miras no te das cuenta aunque brille sabes no te das mucha cuenta de que está ahí estás ahí centrado en el en el propio gameplay en enemigos en cosas que ven en switches y se te pasa si está en un cofre sí porque los cofres son bastante grandes mira un secreto cuenta como secreto esto para mí no es un secreto es simplemente exploración es una cosa que sea complicada de descubrir pero bueno realmente si el juego lo cataloga como secreto pues nada no hay nada uff qué puto susto tío es que cayó el rayo en una el un pendido eléctrico uy aquí hay más peña aquí hay peñita aquí hay peñita aquí hay peñita chunga niñas niñas ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? espero no acabar como eso de los pinches tío aquí hay cofres con dinero y armamento muy bien aquí un secretito una una estatua escondida detrás de un bidón aquí nos están matando mucho por los secretos la verdad vale vaya acabo de meterme un buen fogón que no carga por si acaso no Alguien me esta dando y por detrás Y es que no me mola Porque Si es el medio de que No me interrumpen cuando hago el movimiento Es que no me interrumpieron Vale No me ha quitado mucho De lo que cabe No me interrumpen cuando hago falta No me interrumpen cuando hago falta No me interrumpen cuando hago falta ¡Vamos! ¡Vamos! es que fallo, ¿no? quedan ahí como atoradas ¡Uuuh! pero siguen disparando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo acabo de comprender muy bien que está pasando voy a haber utilizado esto la verdad no hay más bueno, por lo menos lo utilizo con una están dando pero venga la parte tiene un 360 de giro un 360 de giro chicos tenía en el arma así que bueno voy a buscar un botiquín si no me equivoco lo voy a poner aquí ya lo encontraré en muchos de ellos en todos estos botiquín ah 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 Tengo bastantes balas de su fusil de SMG, y por aquí... Aquí hay... ¿Escucháis? Hay otra parte del juego antiguo, hay que encontrarla, y será por esta puerta, evidentemente. Pues, me da que no. ¡Oh! ¡No! ¡Y no puedo volver a salir! ¡No! ¡Qué rabia, tío! ¿Ves? A ver si sigue escuchando la tía esta. ¡Mierda! ¡Qué rabia no poder ir para atrás, tío! ¡No volver a deshacer! Pero yo tengo miedo de entrar en las puertas precisamente por esto, y justo ahora que entré... No puedo, no puedo seguir. Tenía camino por allí. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, qué rabia! ¡Qué rabia! Buah, no pasa nada, chavales. No se escucha aquí. Vamos a ver... No se escucha aquí. 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 ¡Suscríbete! 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 Joder y ahora hay más tío. ¡Vamos con la puta! ¡Gracias! 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 ¡Dcapitated! ¿No puedo joder? ¿En serio? ¿Como ya? ¿Como ya no veo cabeza? ¡Si! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va con un poco de lag! ¡Suscríbete! Sigue cantando la tipa La sigo escuchando cantar Joder ¿De serio, tío? ¡Suscríbete! 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 Gracias. Se le va la olla un poco a este pavo. Vamos a dejar de responder. A este tipo. La verdad, si os queréis pillar The Division y estáis viendo este vídeo y no os coscáis un carajo. Os han gustado mis vídeos que he puesto en el canal. Os gustaría tener el juego, pero lo veáis muy caro. Que reconozco que es muy caro. Bueno, todos en general son caros cuando salen. Ahora está en Steam al 40% de descuento, si no me equivoco. Lo que supone un ahorro considerable. Me parece que ahora están en torno a 35,99. Puede ser 35 euros. No sé lo que tengo que hacer. No sé lo que tengo que hacer. Vete a tu casa. Bueno, tenemos que seguir avanzando. Me está liando un poco el chavalito este. Disculpad. No era... Lo acabo de agregar. Que ayer me pidió una invitación. Y mira, no me voy a liar ahora mucho. Bueno, ¿qué? Ah, mira. Mira. Mira, tío. No me comas la cabeza. No sé muy bien. Ah, coño. No lo veía esto, tío. Vamos allá. Usa la válvula para apagar el fuego. Vamos a ser corteses, pero no me toques más los huevos, tío. Es un poco raro. Te veo si va a ser un puto golpe. No, 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 no. Me quita la fortuna. El tiempo es una ilusión, menos a la hora de comer. Alganza llama está bastante chula. No, no, no. Será porque no me den, ¿no? Pues la válvula. Pero ya puedo pasar por ahí. Suena muy mal. Es tremendo el puto lanzallamas este, tío. Tienes un poquito de menesaltantes. Esto no sé si le hace mucho efecto ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo el puto combo, tío? Y de repente se me para, macho Es que no lo compré Toma Bueno, me ha dado tres y medio Vamos a utilizar, nos queda Hostia, que medio, tío Es que no ves, hay cosas que no comprendo mucho No sé si esto va con retraso O no tengo ni puta idea Es como si No fuera Un cofre que no veía Hostia, por aquí Tendré que reventar esto No, esto no se reventa Por aquí abajo Es que no puedo ir, tío Pues nada Aquí, un poco No puedo saltar estas vallas Una pared invisible Y aquí están las tipiñas estas Las hermanas Ah, el movimiento sensual Típica heroína de videojuego Vente antes de que acabe el gameplay Hacemos un dispás Os voy a hacer felices, chavalitas Creo que no lo van a aceptar Quizá después del gameplay ¿Verdad? ¿Zilla sabía sobre los demonios? Él dijo que si hubiera hecho tu trabajo Nada de esto hubiera sucedido Misayaki tenía su propio ejército Excuses son unbecómodo La línea de fondo es Tú fuiste para obtener el Nobutsurakage Y como nosotros, has failed Las chicas tienen una definición extraña de fail ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Curiacer y curioser Cuando tú dos terminamos Probablemente deberíamos ir a hacer Nobete a su misión Ok Vamos a tomar el alto Y ayudarte a la manticorra Y ayudarte a la manticorra External comunicación está bajada Pero esto debería funcionar Dentro de la perimetría Dice 1-2 Oh, mira Tienes una cosa, ¿verdad? No seas sarcástico, mi querido Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me dice que aquí hay problemas Puntos de Karma 2 Puntos de Karma 2 Vamos a hacer eso ¡No! Me han dado pa'l pelo, chicos Me han dado pa'l pelo, chicos Vamos a estar en un sitio de vidrio Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí cagando leches Vamos, vale Vamos aqui vida Que tengo que hacer Aquí tenemos otro cofre Nos da mas amo Aquí evidentemente no voy a poder saltar Vale, voy a reventar todo ya Y tenemos que volver Por sobre nuestros pasos Así que Por aquí Si, hay una portecilla Agro la portecilla De la que venimos Pero A ver si se me pasa pasta Tío, porque no me doy cuenta Aquí ya vine Mira, este es uno Que se me había pasado Pero, ¿por qué? No entiendo por qué pone Esto, tío Qué shit Si no toqué el fuego No, no lo conozco Ah, era por aquí Era por aquí Que era donde había Como agua, ¿no? Una cosa así Burroso, tío Todo esto, mala Plagada No, ¿verdad? La cita Día Oh, que no puedo salir de allí Oh, que no puedo salir de aquí Oh, pero me engancharon Creo que me engancharon A menos Muy bien Oh, que árbol de atrás Sí, disparar a los demonios es como disparar a la gente Pero sin dilema moral Vamos a pillar esto Y había otro Esto la tengo a tope Y ahora Tenemos que volver por detrás Pero, hombre, en cierto punto es interesante, ¿no? Porque al no saber por dónde tienes que ir Pues bueno, tienes que, entre comillas, comerte un poco la cabeza No es que sea ninguna animalada Pero, bueno, por aquí por cojones no es Ya no podemos ir Entonces, tiene que ser Tiene que ser por aquí Ah, vale He visto los botones Como siempre, muy observador Y, chicos, aquí se queda Aquí acaba Otro nuevo gameplay de Shadow Warriors Eh, así que 64% Los cristales de aquí siempre los encontramos Tienen conseguido un 65% solo Y, nada Como digo, aquí los dejamos Sed felices Y mirad Todos los vídeos que subo al canal Para poder serlo más Así que Aquí me despido, chicos Eh, salud Chao